Veamos una nota para los ángulos coterminales Dice la nota Las razones trigonométricas de dos ángulos coterminales son iguales Las razones trigonométricas de dos ángulos coterminales son iguales Bueno, analicemos el siguiente caso El sistema de coordenadas XY Por acá vamos a ubicar el lado final del siguiente ángulo Mira, beta tomado en este sentido Y alfa, alfa que vendría por acá Entonces esto es beta y acá estaría alfa Podemos deducir, siendo acá el punto XY Podemos deducir lo siguiente Se puede deducir que el seno de alfa, seno de alfa es igual al seno de beta También que el coseno de alfa El coseno de alfa viene a ser igual al coseno de beta También se puede deducir que la tangente de alfa va a ser igual a la tangente de beta En general En general, si alfa, si alfa y beta Si alfa y beta son ángulos coterminales Son ángulos coterminales Se dice que la razón trigonométrica de alfa va a ser igual a la razón trigonométrica de beta Luego entonces, no se olvide Las razones trigonométricas de dos ángulos coterminales Las razones trigonométricas de dos ángulos coterminales son iguales Gracias por ver el video